Claudia y Linette, ¿cómo se sienten de llegar a esta segunda gala de Spanish Image? Bueno, siempre es un gran placer acompañar a estas mujeres emprendedoras hermosas que están haciendo un cambio y un impacto grandísimo en toda nuestra comunidad. ¿Cómo te sientes y cómo ves tu Spanish Image en los próximos años por venir? Muy honrada de estar aquí esta noche y de verdad yo siempre lo digo porque tengo que decirlo. Yo fui parte de Hispanic Image desde hace años cuando Judith empezó este proyecto. Y yo sé que esto va a seguir creciendo porque la visión y el amor con que hacen esto de verdad es lo que lo hace crecer cada día más. Eso es lo que necesitamos, esa buena energía, ese auro de buen agüero, de desear cosas buenas a una mujer como Judith Álvarez. Y no solamente a Judith Álvarez, sino a todo el equipo que hace Spanish Image en realidad. Gracias, sean ustedes bienvenidas a esta segunda edición de Spanish Image. Chicas, ahora paso con ustedes. Cuéntenme, ¿con quién están por allá? Seguimos, señores, aquí bien acompañadas de este par de mujeres hermosas, ¿verdad? Así que buenas noches, queremos saber sus nombres y de qué institución son ustedes. Eliana Abreu, de New York Life. Eliana Abreu, de New York Life también. Bueno, la verdad es que nunca tenemos una idea de qué va a pasar porque realmente cada gala y cada reunión que nosotros hacemos como mujeres líderes en la comunidad siempre trae sorpresas y cosas que nos llenan de regocijo en cada reunión. Entonces, realmente voy con brazos abiertos, corazón abierto, dispuesta a disfrutar la noche, que sé que va a ser muy, muy especial. ¿Y a qué se dedica la institución de ustedes? Bueno, en mi parte lo que nos dedicamos es a lo que es trabajar con lo que es la protección y planificación familiar, llevando lo que son recursos financieros. Y nuestro enfoque principal como mercado latino que tenemos es educar a la comunidad financieramente. ¿Por qué? Porque entendemos que nuestra comunidad es muy fajadora, es muy luchadora, pero carece de información. Nuestro objetivo principal a través de New York Life es educarlo financieramente, ayudarlo a proteger y a preservar el patrimonio por el que tanto han luchado. Y no solamente trabajamos a nivel individual, sino también con los que son dueños de negocios. Bueno, muchísimas gracias, súper interesante las finanzas en la familia, así que disfruten la noche. A disfrutar la noche. Paso contigo, Amildo. Claro que sí, chicas. Yo estoy muy bien acompañado con una mujer que para mí yo siento orgullo, amor, placer, alegría, emoción. Y también Isabel López, la responsable de poner a mis pachangueras, a Jennifer Cruz y Chantal, así bellísimas, espectaculares, con esos dos vestidos de tu nueva colección, Primavera-Verano 2024 Flowers. Isabel, bienvenida a Spanish Emers, bienvenida a tu ciudad de Boston y para mí es un honor estar aquí desde tu mano. Ah, bueno, súper contenta de estar aquí en Boston una vez más y compartiendo un escenso tan maravilloso que súper bendecida y súper halagada de poder compartir aquí. Y Isabel, yo sé que tú eres una mujer empoderada, con mucha fuerza femenina. ¿Cómo te sientes o qué mensaje le das tú a todas estas mujeres que forman parte de Spanish Emers que vale la pena hacer lo que haces y luchar por lo que quieres? Claro que sí, este es un país de oportunidades y pienso que todas las mujeres tenemos aquí muchísimas más oportunidades que en nuestro país de hacer muchísimas cosas diferentes. Lo importante es nunca desfallecer, siempre tomar energía. Hay tiempos difíciles y siempre lo importante es seguir adelante y seguir perseverando en lo que nos gusta y poder marcar la diferencia y obviamente ayudando a los demás. Isabel, para mí es un honor pararme de su lado y poder introducirla y darle la bienvenida a esta segunda edición de Spanish Emers. Y debo decir lo que ya usted sabe, luz espectacularmente bella. Ay, muchísimas gracias. Feliz de compartir con tantas mujeres maravillosas y tantas personas maravillosas. Así que, bueno, esperemos que nos trae la noche, pero sé que ya va a ser todo un éxito. Bienvenida a Isabel Origina, a Spanish Emers en Segura Edición. Disfruta la noche. Chica, paso con ustedes a ver con quién conversan por allá. Bueno, gracias, Emildo. Una mujer bella de aquel lado que también nos puso bella a nosotras porque ella es la diseñadora de estos trajes hermosísimos que ustedes han visto esta noche. Así que también ahora estoy aquí. Claro que sí, aquí estoy al lado de quien también nos puso preciosa, la maquillista oficial de este evento. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. Mi nombre es Pamela Pichardo y me encanta estar aquí con ustedes, hermosura. Bueno, ella ha resaltado la belleza de la mujer en esta noche. Veo que estás acompañada de tu esposo, lo cual es increíble. A mí me encanta ver parejas en esta alfombra. Pero quiero preguntarte a ti, corazón, ¿desde cuándo comenzaste en el mundo del maquillaje? Bueno, yo tengo cinco años de experiencia, pero desde chiquita siempre he inventado conmigo misma y lo fui implementando. Hasta que lo hice realidad. Qué bueno, me alegra ver que sí hiciste en realidad tus sueños. Igual que muchas mujeres que están aquí en el día de hoy poniendo en alto lo que es sus sueños y por eso es la noche de hoy. Bueno, a mí me encanta ver a los hombres acompañar a sus esposas y también tengo que preguntarle al caballero cuál es su nombre. Bueno, mi nombre es José Borges. Estoy muy orgulloso de estar aquí en esta gala, viendo tantas personas con calidad, tantas mujeres con deseos de echar para adelante, con grandes proyectos detrás. Y mi esposa, que es una de ellas, es fruto de este esfuerzo conjunto. Le damos muchas gracias a todos los organizadores y nos sentimos muy bien del día. Gracias y gracias a ti corazón por todo el trabajo que has realizado, porque sé que no es fácil, pero igual lo hiciste y lo hiciste extremadamente bien.